Buenos días. Hoy mismo podemos empezar a colaborar. Sí, hoy mismo ya podemos empezar a colaborar. Ya tenemos montado en el stand en el que recogemos los libros que los clientes les quieren dar una segunda vida. En colaboración, como has comentado, con la Asociación Española contra el Cáncer y Fundación El Tramía, con la que tenemos diferentes actividades colaborativas a lo largo del año, recogemos libros que donan los clientes que posteriormente se entregarán en los puntos de bookcrossing del Hospital Miguel Servet. Y también existe la posibilidad de que clientes con un donativo de 3 euros puedan comprar alguno de esos libros. Bueno, ¿qué tipo de libros podemos llevar? ¿Tienen que estar en algún estado en concreto o luego también se reparan, se ponen a punto antes de donarlos? Se recogen todo tipo de libros, o sea que no hay ningún problema. Todo el mundo se puede acercar por el stand a donar aquellos libros que ya no quiera tener en su casa. ¿Hay algún límite en el número de libros que podemos llevar, Yolanda? No, no hay ningún límite. O sea que todos los clientes tienen la posibilidad de traer los libros que quieran. Yolanda, nos comentabas que además de llevar los libros, si nosotros nos acercamos y nos llama la atención a alguno de los títulos que van a estar en ese punto de recogida, también podemos colaborar de alguna manera. Explícanos bien, por favor. Y efectivamente, si algún cliente cuando llega al stand encuentra algún libro que le resulta de interés, puede adquirirlo por 3 euros. Y el dinero recogido se donará a Fundación El Tranvía para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Esos libros, luego nos decías, van a parar a un punto del Hospital Mirerselbe de Zaragoza. ¿Qué vida llevan después? Bueno, allí la Asociación Española contra el Cáncer se encarga de tener en perfecto estado los diferentes puntos de bootcrossing que hay repartidos en el hospital. Yolanda, además de esta iniciativa solidaria, San Jorge llega por todo lo alto y también va a tener lugar otro tipo de actividades. Sí, contamos con diferentes actividades. El sábado con una exhibición de combate medieval. Es algo muy espectacular en el que los participantes llevan réplicas de armaduras y al final es una actividad muy vistosa. Contaremos también con la presencia de nuestro gondolero durante el fin de semana para que los niños puedan disfrutar del gondolero tan simpático que tenemos. Y el lunes, que es festivo escolar, también contaremos con una actividad relacionada con los libros y es una acción teatralizada de libros infantiles. ¿Tenéis algún tipo de expectativa en cuanto a los libros que esperáis recibir? ¿Alguna experiencia previa que os haga poner un número, un objetivo concreto? Bueno, cuantos más mejor, pero es cierto que es la segunda vez que lo hacemos. El año pasado ya lo hicimos y la verdad es que contamos con un gran éxito de participación entre nuestros clientes. Bueno, pues Yolanda Jimeno, gerente de Puerto Venecia, muchísimas gracias. Ya saben, durante todo el fin de semana y hasta el día 23 podemos llevar esos libros para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Rambía, libros que van a ir a parar al Hospital Médese de Zaragoza. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias.